Hola amigos, les habla Moni Vidente y a partir del 11 de agosto les tengo una gran sorpresa. En todos los portales del mundo hispánico, Estados Unidos y parte de América Latina va a estar Moni Vidente con predicciones, horóscopos, rituales, Facebook Live. Lo que quieran saber, Moni Vidente les va a estar diciendo. No se lo pierdan, síganme. En Mundo Hispánico, Moni Vidente, con predicciones, rituales, horóscopos y más. Los quiere Moni. Los quiere Moni Vidente.